En un texto de Pascal encontramos una distinción interesante, universal diría yo, entre tener y usar. Él habla de la fe en este caso y distingue entre tener fe y creer. De hecho, el tener establece una relación de propietario con aquellos que tenemos, pero no de usuario, que sería lo importante del caso. Y lo voy a hacer con una imagen desarrollada que encontramos en el mismo texto. Supongamos un hombre que vive en una casa de madera y en el segundo piso de su casa, él conserva una cuerda en un baúl para usarla en el caso de incendio de la casa. Si mediante esa cuerda, él podría bajar atándola al balcón y bajar hasta la planta baja, hasta el jardín y salvarse del incendio. Pero la cuerda está ahí durante años, guardada, enmohecida. Nunca la usa, nunca practica, nunca usa ni ata el nudo, no hace el esfuerzo de bajar, no sé, un mueble, una bolsa de papas a ver si la cuerda está en condiciones, nada. Él tiene la cuerda, no la usa. Y entonces sucede que se incendia la casa, él sube, atrapado por las llamas hasta el piso más alto, abre el baúl, ve la cuerda, pero no confía en ella. Porque la cuerda, aunque estuvo guardada con ese fin exclusivo de socorrarlo, le resulta extraña, desconfiable. De hecho, está húmeda, no sabe si lo va a resistir, tampoco sabe cómo hacerlo, no sabe ni hacer el nudo, no sabe ni deslizarse por la cuerda. Entonces, prefiré entrar a la casa, cruzar las llamas por la escalera. Entonces, la pregunta es, ¿qué significaba tener esa cuerda? ¿Para qué? Bueno, de un modo semejante, dice Pascal, una cosa es tener fe, la otra cosa es creer. Solamente creer es ese acto por el cual uno cree, uno cree a Dios en circunstancias de la vida, hace uso de la fe. Pero bueno, esto me parece a mí, es solamente un caso de infinidad de talentos que nosotros tenemos, pero que no usamos. Y al no usarlos, los tenemos, los tenemos, pero no los poseemos realmente, no hay una posesión del uso. Somos, digamos, propietarios, pero solamente uno posee las cosas cuando la usa, ¿no? Y ese uso requiere, obviamente, una actividad, un tiempo, una práctica. Con tanto, digo, en relación a la fe como a otras cosas, ¿no? Me parece muy interesante esta distinción, quería compartirlo con ustedes en Filosofía al Volante, ya que me parece a mí que tantas veces creemos tener, pero no tenemos, sino solo aquello que ejercitamos. Gracias. 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 Gracias.